Hola a todos, en un vídeo anterior os mostraba un desatascador casero para las boquillas de los tubos de silicona teníamos dos opciones, una opción que era empujando realizada con un clavo para intentar desatascar la boquilla pero el mismo nos llega hasta la mitad de la misma y la otra opción era con un tornillo de pladur un tornillo largo de unos 13-14 centímetros aproximadamente en el caso anterior utilicé un tornillo más corto ya que no tenía los más largos y era introducir, roscar y estirar para desatascar la boquilla veíamos que el problema era que en ese caso el tornillo no llegaba hasta el final de la boquilla pues en esta ocasión he localizado, he conseguido unos tornillos más largos tal como veis que superan las dimensiones de la boquilla por lo tanto el mismo va a ser mucho más adecuado para desatascarla en esta ocasión lo que he hecho es una herramienta un poquito más elaborada con un mango de madera, le he incluido el tornillo ya habéis visto he realizado una canal a lo largo del mango de madera, del listón de madera para que quede embutido completamente el tornillo estilo navaja una pequeña hendidura para poder coger el mismo, para poder sacarlo y queda completamente colocado, más o menos fijo para poder desatascar las boquillas pues por lo tanto vamos a hacer la prueba con una que lleva ya unos días seca que lleva unos días atascada introducimos nuestro mango roscamos todo lo posible y estiramos con cuidado y tal como veis entonces vamos sacando la mayoría de silicona atascada en la puntera ahora ya tan solo es darle un par de intentos más para conseguir desatascar completamente la misma estiramos y en este caso la silicona no acababa de estar seca del todo no llevaba tantos días llevaba solamente unos cuantos pero bueno, tal como veis toda la parte dura de la silicona la vamos sacando sin ningún problema mucho mejor todavía que con la herramienta anterior vamos a ver el detalle de cómo construiríamos esta cuatro pinceladas de cómo está fabricada la fase de construcción es muy sencilla por lo tanto no voy a mostrarla completamente lo único que he hecho ha sido utilizar un listón de madera redonda de unos 14 centímetros y medio aproximadamente un tornillo de pladur al que le he cortado en la parte de la cabeza le he realizado con una broca fina un agujero en la base a unos 3-4 milímetros aproximadamente para poder introducir posteriormente un clavo a modo de eje el tornillo es de 13 centímetros por lo tanto nos da completamente la medida para vaciar los cartuchos las boquillas de silicona al listón de madera le he hecho una canal central con un pequeño desgaste para poder introducir los dedos para sacar el tornillo he colocado el clavo en la parte lateral y ahora pues sencillamente es con el pequeño rebaje que tiene a fin de que pueda pivotar con una broca he desgastado ligeramente un poco más el canal interior del listón y nada sencillo pasamos el clavo y ahora probaremos que tal funciona para una primera prueba tal como veis queda estupendamente tan solo es ir haciendo un poco de pruebas ir desgastando el listón internamente yo lo he hecho con una máquina de disco para poder realizar la canal más fácilmente y una vez remachado el tornillo acabo de pasar el tornillo, perdón, el clavo acabo de pasar el clavo hasta el final y en el otro extremo lo cortaré y lo remacharé con cuidado con el tornillo apoyado sobre una superficie metálica lo doy un barnizado y tal como habéis visto al comienzo del vídeo queda el conjunto final tan solo una herramienta más apoyo de la primera que realicé para sacar la silicona atascada en las boquillas de los cartuchos de silicona espero que os guste que os sirva de utilidad esta segunda idea un saludo para todos